Hola a todos chicos y chicas, estamos en un entorno muy especial, muy distinto a donde hacemos siempre todas las reviews. ¿Y por qué? Porque estamos en el otro lado del mundo, estamos en México, nos hemos venido hasta León para conocer la fábrica de RINAT y poder probar su guante estrella, el guante más novedoso de la colección de 2017. Los que habéis seguido un poquito toda la trayectoria de RINAT, habéis visto todas las reviews de esta colección, sabréis que el modelo Kraken es el más sorprendente, no solamente por el nombre porque es un guante nuevo, sino por todas las tecnologías que se incorpora tanto en la zona del dorso, aquí un poquito más continuista, pero sobre todo la zona de la palma, donde podemos ver un montón de cosas nuevas que no habíamos visto hasta ahora en RINAT. Vamos a probar el guante, vamos a analizarlo, vamos a hablar de sus pros y de sus contras y así podréis saber si este guante es el que mejor se adapta a vuestras necesidades. De entrada hay un elemento estético que os va a llamar la atención, el nuevo packaging, el nuevo blister. RINAT cumple 30 años y cambia el logo, podéis ver el 1 insertado en la zona de RINAT, es un packaging rigido, un packaging con cremallera, zonas de textil de mucha calidad. Para los que como yo os gusta llevar siempre el guante protegido en la bolsa, etcétera, etcétera, importante punto de novedad. Y lo segundo, lo segundo que más llama la atención al abrir el guante es las características de materiales que tiene este producto. Primer elemento importante, esta zona que tenemos en la zona de los dedos, que nos va a ayudar a hacer la flexión, pero ¿va a ser útil a la hora de desblocar? ¿Nos va a molestar a la desblocar? Eso es lo que tenemos que probar ahora. Y segunda novedad, que a mí me gusta especialmente, sabéis que no soy muy de detalles estéticos, pero bueno, siempre es importante valorarlos. Esta zona de neopreno, que por primera vez lo veo sublimado, es decir, sobre el textil de neopreno que todos conocemos, la decoración va colocada de manera sublimada. Para los que compráis el guante no solamente por la funcionalidad, sino también por la estética, punto a favor de RINAT con esta nueva muñequera. Pero lo realmente importante es probar el guante, así que lo que voy a hacer es, tengo toda la mañana, tengo un campo de fútbol para mí, vamos a ponernos los guantes Kraken, vamos a coger un balón, además un balón de RINAT, que también tenemos balones de esta marca, y vamos a darles toda la tralla posible, vamos a ver si el guante agarra desde el principio, si la zona de la yema de los dedos es cómoda o es incómoda, y luego os voy a dar mis conclusiones finales. Vamos para allá. Es todo un riesgo para RINAT y también para mí hacer la review o el test de este guante, porque sabéis que yo soy muy conservador en cuanto a guantes, y esto es de todo menos conservador. Pero me gusta lo que he probado, realmente es un guante que trae cosas nuevas, pero son cosas que aportan. Vamos a empezar a hablar a nivel funcional de las cosas que veo con respecto a anteriores modelos que he probado de RINAT. Es mi primera experiencia seria con un látex Omega Grip, látex alemán que incorpora a RINAT, y lo que puedo decir es que el guante se ha europeizado. ¿Qué significa? Pues que el guante estaba totalmente seco y me costaba tener ese grip perfecto, con lo cual una vez que lo humedeces es cuando coge el grip bueno. Eso no pasaba antes con RINAT, los modelos anteriores iban muy bien en seco, pero en mojado flojeaban. La test Omega, la test alemán, volvemos a tener el máximo agarre en mojado, que yo creo que es lo que buscamos todos los porteros, porque al final el balón siempre está mojado, el campo siempre está regado, y donde un guante llegue a dar un plus es a la hora de agarrar. Esto era lo que más había cambiado con respecto a los anteriores modelos de RINAT, que es la esencia de la marca mexicana, lo que siempre han tenido los guantes y este mantiene, el textil del dorso, la construcción del dorso, lo llamemos de esa manera. Ese equilibrio entre un mesh súper transpirable y unas placas de látex, que en esta ocasión es ultra soft, esto sí que es látex natural. Alguna vez el látex de RINAT era demasiado encapsulado, pero esto no, esto es látex natural. Consigue que el guante sea equilibrado, es decir, ni muy armado, como algunos guantes que hemos visto de otras marcas, ni excesivamente ligero, como tampoco le gustan a muchos porteros. Esa es esa acción de equilibrio, que a veces la tiene el uno clásico, pero que también se ha conseguido en el modelo Kraken. Aquí sí que para un portero clásico, para un portero conservador como yo, ese equilibrio es muy valorado, siempre lo ha tenido RINAT y agradezco que el modelo Kraken siga teniéndolo. Vamos a por los puntos fuertes del guante. Ya he dicho que el elemento principal, la principal innovación es el nuevo látex o mega grip, pero hay más, no se queda solamente en eso. Yo destacaría dos. Lo primero, la resolución perfecta del corte roll finger. Podéis ver en las yemas de los dedos que esto es un roll finger perfecto, el roll finger clásico. Y siempre teníamos una molesta costura en la base de los dedos, corazón y anular que nos molestaba un montón a la hora de blocar. Con este nuevo sistema, esta nueva construcción, esta pieza que se introduce en el centro, se elimina esa molestia. Tengo un roll finger, tengo una amplísima superficie de látex, ponga como ponga los dedos al balón, siempre va a haber una zona con grip y no tengo molestias. Cuando el balón impacta contra la mano, no noto como las costuras se me clavan en la zona de los dedos. O sea que sensacional esa solución. Segundo elemento fundamental y un elemento que ya habíamos visto en anteriores colecciones de RINAT, la muñequera y el cierre. El neopreno es un neopreno con un cierto componente elástico, además se ha serigraciado para que tenga una decoración más llamativa, que eso para mí es lo de menos. Y la tira de cierre súper ancha, con grip en la zona que está justo en la muñeca y además con una pequeña tirita elástica que va a hacer que sin necesidad de vendajes, sin necesidad de ningún complemento extra, tengamos un ajuste del guante y una sensación de estabilidad en la muñeca increíble. Pero no todo es perfecto, como sabéis en un análisis siempre me gusta apuntillar algo y aquí hay dos cosas que llaman la atención. Lo primero, y esto es algo habitual de todos los guantes de gama alta, si os dais cuenta en la zona de la palma ya hay un poquito de desgaste, sobre todo en las acciones en las que despejábamos de puños, el látex se empieza a erosionar. ¿Por qué? Porque es un látex de gama top, es un látex de máxima adherencia. Cuando el látex de Rinat no era el Omega Grip, el guante era un poquito más resistente que el resto de guantes de gama alta, pero también el agarre, sobre todo mojado, se perjudicaba. Aquí tenemos agarre mojado, pero un poquito menos de durabilidad de lo normal. Aún así, todo lo lógico que cabe esperar de un guante de gama alta. Y lo segundo, el elemento que más dudas nos genera, esta pieza que vemos en la zona de los dedos, justo en el punto de flexión. Como vemos, si flexionamos el puño, es la zona que se pliega. Esa es la controversia, queremos o no queremos interferencias en la zona de blocaje. Yo soy un portero muy clásico, reconozco que no me molesta a la hora de blocar, es decir, no noto pérdida de grip, lo que agarra al final son las yemas de los dedos. Esto amortigua, esto es lo que bloca. Entonces no vamos a perder en ningún momento adherencia. Pero a mí sí que no te cae un elemento extraño. No lo podría poner como algo malo del guante, sino que es como algo que a mí me genera cierto respeto. Pero también hay que ser sinceros, si mejora mucho el punto de flexión, es imposible tener un guante con roll finger con esta sensación de flexibilidad y adaptabilidad a la mano. Por tanto, yo os recomiendo que lo probéis, que vosotros mismos me digáis vuestras sensaciones. Más cómodos vais a estar seguro con esta nueva tecnología que incorpora en la palma. Yo creo que adherencia no se pierde, pero los porteros que no queráis ningún tipo de interferencia, sí que vais a notar un elemento extraño que la pelota contacta con él y que os puede a lo mejor generar algún tipo de duda. De todas maneras, la colección de Renat es amplísima. Yo os animo a que pinchéis aquí, veréis todas las características técnicas del Kraken Pro, tenéis el enlace a la ficha de producto y sobre todo a todo el catálogo de la colección de Renat, porque tenéis desde los guantes más innovadores como este modelo Kraken hasta los modelos más conservadores como el Uno Classic.